Gente, vamos con la segunda parte de las noticias del Barça, vamos a ver entre otras la decisión que ha tomado el club respecto al futuro de Ricky Puig y Carles Aleñá Y la retirada, se ha hecho oficial ya, de un importante exjugador del Barcelona ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos Vamos a analizar la primera noticia, y es que el Barcelona está tras los pasos de Hakan Kalanoglu El Barça se ha convertido en el último equipo en mostrar interés en fichar al creador de juego del Milan, Hakan Kalanoglu El periódico italiano Tutospor informó el domingo que los dos mayores rivales del Milan, el Inter y la Juventus, están listos para atentar al internacional turco con una oferta importante El periódico agrega que clubes extranjeros como el Atlético de Madrid y el Manchester United Ya han puesto en la mira a la exestrella del Bayern Leverkusen Pero el Milan está decidido a tratar de encontrar un avance en las conversaciones sobre su renovación Según varios medios españoles, el FC Barcelona ahora también está en la carrera por el jugador de 26 años Que sabe que su stock nunca ha estado más alto y podría firmar un gran contrato en un club de primer nivel Y dar el salto de calidad que su talento pedía Jugar en la liga siempre ha sido un objetivo personal desde que debutó como profesional Y Ronald Koeman está enamorado de su carácter y cree que podría encajar perfectamente con los azulgranas Sería una cesión gratuita para los Blaurana que no tendrían que pagar nada más que el sueldo del jugador Escenario ideal también para un club muy golpeado por la crisis del COVID y su impacto en los ingresos Pero al mismo tiempo es un perfil que encaja a la perfección en la idea de juego de Koeman Y que podría darle un plus de calidad al último tramo de la cancha El turco puede jugar en un doble pivote como interior y hasta como media punta Tres diferentes alturas de la zona de volantes Pero al mismo tiempo todo dependerá de la continuidad del entrenador holandés en el equipo Y lo que pueda traer la entidad Blaurana en invierno Los fichajes del Barcelona o por lo menos los objetivos son Eric García y Memphis Depay Pero aquí dejamos chicos el último jugador que está en la mira del FC Barcelona Vamos a hablar ahora chicos del despido de Carles Rechac Y es que responsable actualmente de la gestión del Barcelona La junta gestora que preside Carles Tusquets Ha decidido no seguir contando con el exjugador y ex técnico culé Carles Rechac Ligado de forma prácticamente ininterrumpida al club Desde su ingreso en la disciplina de un club en el que ha sido pieza clave Así la vanguardia recoge que el ahora asesor del club no seguirá en la entidad Cuyas próximas elecciones se celebrarán recordemos el próximo 24 de enero Por tanto chicos Carles Rechac que rescindirá su contrato Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de Martin Bradwhite Desde su estadía en la selección de Dinamarca Mientras el Barça sigue haciendo números para poder reforzar al equipo en el próximo mercado invernal Martin Bradwhite siga lo suyo Ni la falta de minutos le aparta su sueño de triunfar en el equipo azulgrana Donde lo tiene imposible El ex atacante del Leganés sorprendió con sus palabras a Vought.dk Reconoció que no sigue lo que se dice de él en la prensa Y que está viviendo un sueño No se plantea por tanto ser traspasado a otro club Al respecto comenta No sigo las noticias Vivo mi vida Y sé de qué va esto Por supuesto que escucho cosas Pero no les presto atención El Barça es un club enorme Y se escriben muchas cosas Los periódicos tienen que escribir muchas cosas Porque saben que cualquier cosa que publiquen del Barça Genera mucha atención En el Barça están pasando muchas cosas Pero yo solo me centro en lo que puedo controlar Juego al fútbol Y no puedo hacer nada al respecto con lo demás Cuando me despierto cada día solo pienso en jugar al fútbol Eso es lo que comentó Brad White El Barça espera que alguna de las ofertas que tiene por el internacional danés Fundamentalmente de la Premier League cristalice Al tiempo que confía en que las palabras de su seleccionador Que le apremió a ser titular en un equipo para ir a la Eurocopa Calen en el delantero Además comentó Como jugador de fútbol tienes la ambición de jugar en el mejor equipo del mundo Y con los mejores jugadores Estoy donde siempre soñé Solo puedes mejorar si estás en un equipo como el Barcelona Estoy feliz porque estoy en un momento fantástico de mi vida Y todo va bien Por el buen camino Estoy en un momento en el que creo que puedo seguir creciendo como jugador Tranquilo y feliz Por tanto chicos Esto es lo que dice Martin Brad White Que no presta atención A todas las informaciones alrededor de su posible salida En el próximo mercado de invierno Vamos a hablar ahora chicos De la decisión que ha tomado el Barcelona con Ricky Pucci y Carles Aveña Y es que los dos canteranos son los dos jugadores de campo que menos han jugado en lo que va de temporada Los canteranos no están contando nada para Koeman Y entre los dos suman poco más de 10 minutos en los 10 partidos que se han disputado esta campaña El holandés ya les dijo a ambos que no iban a jugar demasiado y su promesa se está cumpliendo Algo que se esperaba y va a obligar a tomar decisiones en el mercado de fichajes de invierno Si todo sigue así en los próximos dos meses Algo más que probable El Barcelona tensará la cuerda para que tanto Ricky como Carles Aveña Acepten marcharse cedidos en enero El diario Spora asegura que en el club no quieren que se eche a perder el curso para los dos Y considera que un préstamo es la mejor decisión que se puede tomar Además afirman que no se contemplan traspasar a los futbolistas pase lo que pase No obstante todo esto va a depender de jugadores que tienen la última palabra respecto a su futuro En el caso de Aleñá el centrocampista parece haber entendido el mensaje de Koeman Y todo indica que no pondrá trabas a su salida El de Mataró quiere jugar y sabe que en el Camp Nou lo tiene casi imposible Por lo que se vería con buenos ojos volver a irse cedido como ya hizo en enero de este 2019 Cuando se fue al Betis En ese entonces fue Valverde quien no contaba con él Y ahora va a ser Koeman quien le empuje a tomar esta decisión Hasta ahora el catalán tan solo ha disputado 7 minutos Más el descuento contra el Dinamo de Kiev en Champions League Por otro lado Ricky sigue sin contemplar su marcha del Barça El de Matadepera que solo ha jugado este curso 3 minutos más Descuento en el encuentro frente al Getafe Insiste en quedarse Algo que podría resultar contraproducente para su carrera Koeman quiso que se fuera cedido en verano y habló con él para comunicárselo Pero el mediocampista rechazó el ofrecimiento con la esperanza de convencer al holandés Y ganarse los minutos a lo largo de la temporada Por desgracia para Puig Incluso Aleña parece estar por delante de él en la rotación del centro del campo Por tanto chicos Malas noticias para Ricky Puig y para Carles Aleña No se cuenta con ellos y podrían salir en enero Vamos ahora para acabar chicos Hablar de la despedida de Javier Marcherano Y es que el ex jugador del Barça, del Liverpool y de la selección argentina Anunció este domingo su retirada oficial del fútbol profesional Comentó Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad De terminar mi carrera en Argentina Comentó agradeciéndole al estudiante el contrato que le firmaron Para que pudiera volver a jugar en Argentina antes de la retirada El ex barcelonista llegó al conjunto argentino en noviembre del pasado 2019 Procedente del EBEI China Fortuné El propio futbolista sabía que iba a ser su última aventura como profesional Pero hasta un año después no lo ha querido reconocer públicamente Comentó Creo que es momento de terminar mi carrera por sensaciones que tengo Explica Intentando dar los motivos por los que he decidido poner punto y final a su carrera Comentó Esto es por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses Que hacen que a nivel personal Habiéndolo pensado durante todo este tiempo Lo más correcto es terminar hoy Reconoció dejando claro que ha sido una decisión meditada Y que no va a echarse para atrás Por lo tanto el ex azulgrana Se marchará después de casi 20 años dedicados al fútbol de élite Y de haber cosechado multitud de triunfos a lo largo de su trayectoria Con el Barça por ejemplo El argentino se hizo con casi 20 trofeos en los 8 años que defendió la camiseta blaurana El de San Lorenzo estuvo en la ciudad condal entre 2010 y 2018 Y en esas 8 temporadas se convirtió en un jugador importantísimo para el equipo Empezó como suplente de Sergio Busquets Pero acabó convirtiéndose en el central titular del equipo por las lesiones de Carles Puyol Que se vio forzado a retirarse en 2014 Por culpa de estos problemas físicos Mascherano ganó 5 ligas, 5 copas del rey 3 supercopas de España 2 Champions League 2 supercopas de Europa Y 2 mundiales de clubes Una trayectoria impresionante en la que demostró una capacidad de lucha Y de sacrificio dignas de elogio Ya que se acostumbró a jugar en una posición En la que nunca había jugado Y terminó convirtiéndose en un buen zaguero Y en alguien imprescindible para sus entrenadores Su velocidad al cruce Su inteligencia a la hora de ir al suelo Su personalidad Y su buena salida de balón Por haber sido medio centro Hicieron que durante varios años fuera clave en la defensa blaurana Ahora con 36 Y después de haberlo ganado casi todo Ha decidido poner fin a una etapa de su vida Que desde este 16 de noviembre Ya es pasado Por tanto chicos Aquí dejamos el anuncio oficial Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Que os parece la retirada de este mito De este grandísimo jugador El jefecito Javier Mascherano Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones Hasta la próxima